Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo, la verdad es que como sabéis estoy fuera, ya lo publico en el último vídeo. Os digo donde estoy, estoy en Kyrgyzstan, nadie lo adivinó de los que no habíais pasado por Instagram, pero bueno, aquí la verdad es que la conexión está siendo muy mala, hotel, hostal, donde vaya, no hay un buen internet, estoy viendo los partidos pixelado que parece esto el Minecraft, son a las 2 de la madrugada, no he podido hacer directo ni todo eso, así que bueno, mis disculpas por no haber subido vídeo los últimos días, estoy un poco viajando, así que me es más difícil, estoy grabando y estoy editando algunas cositas, pero no puedo subir tantos como cuando estaba en casa, espero que lo entendáis todos, pero bueno, vamos a analizar un poco lo que está siendo la actualidad del Barça, el empate ayer contra el Cádiz, todo el pique Kuhlman-Laporta, bueno, vamos a analizar un poco la actualidad porque creo que toca hacerlo, a mí me gusta hacerlo, me gusta hablar de ello, espero que a vosotros también os guste, así que ya sabéis, si queréis que haga más cosas de eso, porque el vídeo va a tardar unas 4 o 5 horas en subirse, por eso os digo que el internet va fatal, dejaros un muy buen like, suscribiros al canal y obviamente pues seguidme en todas las redes sociales, activad las notificaciones, dejad en los comentarios qué os parece este Barça, cuál creéis que sería la solución, hay muchos problemas y muy difícil de solucionar, estamos pagando los 10 años de Bartomeu y Rossell, lo estamos pagando con Laporta, que yo creo que no se esperaba que las cosas fueran tan difíciles, vendió más optimismo de lo que tendría que haber vendido y eso es lo que sus detractores están aprovechando, yo la verdad sigo defendiendo a Laporta, bueno no Laporta, sigo defendiendo al presidente que estuviese, si hubiese ganado Víctor Font, si hubiese ganado Tony Freixa o eso lo defendería porque todo lo que está pasando es que no es culpa de él, de Laporta, es culpa de una gestión que no te permite echar a un entrenador que no quieres, o sea, tienen que pagar 12 millones y dices, es que si me lo gasto estos 12 millones, entonces no podré justificar eso, se han tenido que no poder renovar a Messi por culpa de la economía y ahora desperdicias 12 millones, yo entiendo un poco eso, como diciendo, bueno, mejor acabar la temporada como sea, yo creo que es lo que está pensando eso, tampoco hay una alternativa clara, para mí Robert Martínez, para mí la única alternativa ahora mismo que está sería Xavi, pero yo que sé, entre el pique que iba con Víctor Font, que está aún jugando una temporada, no sé si él lo tiene del todo claro, dejar un equipo a media temporada, yo creo que Xavi tampoco es su preferencia, obviamente lo ideal hubiese sido, muchas gracias Koeman por este año, en junio, muchas gracias, has hecho un año mínimamente lo has salvado como has podido, ha defendido el equipo en los peores momentos, en rueda de prensa y eso, pero se le ha subido el poder arriba, no puede hacer lo que está haciendo ahora mismo Koeman, con esos discursos a la prensa, con Luis Canut hablando por él en todos sitios, tirando mierda cada día, o sea, es negatividad, negatividad, y esa negatividad la ha transmitido a los jugadores, los jugadores de ayer, se dice Roberto Piqué, salieron después del partido diciendo, no, no, nosotros no nos conformamos con tercero y cuarto puesto, pero sí que se conforman, tú ves el minuto 90, o sea, vamos directamente al minuto 90, 0-0, con un jugador menos, hablemos después de la para mí injusta expulsión de Frenkie de Jong, pero el minuto 90, necesitas ganar, o sea, tienes que ir a ganar, no puedes salir, Ter Stegen atrapa un centro o un disparo o lo atrapa, y nadie sale corriendo, solo tienes a Memphis al ataque, si tienes que buscar al ataque, sal corriendo, o sea, es que yo he jugado a fútbol y en el minuto 90 voy 0-0, tengo oportunidad de ganar, y cuando la coge mi portero, es que salimos como balas, tendría que salir Piqué, tendría que salir Araujo, desorden, sí, pero hay que ir a por el partido, o sea, ahora mismo el Barça está en un momento que una derrota, un empate, es lo mismo, o sea, si un empate fuese con el nombre de derrota, sería lo mismo, lo que no sea ganar, y más cuando ya estás a 7 puntos o así del Real Madrid, que está, la verdad, bastante mejor de lo que yo esperaba, un cambio entrenador que no parecía muy bueno, pero que está consiguiendo un poquito más de dinamismo, que es lo que le falta a este Barça, el Barça, ayer, Dest, por ejemplo, hace un partido horrible, horrible, pero ¿por qué? Cada vez que coge el balón, por ejemplo, se la tiene que jugar, no tiene casi ningún apoyo, nadie le hace un desmarque, por ejemplo, Memphis, nadie le viene a recibir cerca, la mayoría de veces está Memphis, ay, Memphis, perdón, Dest, con su lateral, que bueno, obviamente, solo se va en la primera jugada dentro del área, que acaba con un disparo que va arriba, que era muy buena, pero después de esa jugada, Dest, que os digo, hostia, empieza bien Dest, bueno, las pierde todas, creo que las pierde todas, todos los unos contra unos, obviamente, por la izquierda, digamos, no es su posición, pero bueno, a mí es un jugador, junto con Memphis, que me gusta, porque, pese a tener un partido flojo, tampoco Memphis ayer estuvo para nada acertado, lo van intentando, intentando, otra cosa, juegas con Luke de Jong de titular, para mí, yo lo dije, Luke de Jong me parece, aunque no me gusta, una buena alternativa para tener en el banquillo, como el otro día, que salga en el minuto 70, al minuto 60, cuando ves que no puedes entrar por medio, dices, bueno, vale, cambio el estilo de juego y empezamos a centrar, pero lo que no puede ser es que, como hubo muchas críticas el otro día, hoy Koeman lo pone de titular y dices, yo he dicho, bueno, pues desde el primer minuto a centrar, y no, hoy no ha habido centros, hoy no se ha buscado a Luke de Jong, y Luke de Jong no tira desmarques, es muy lento, es que no sabe muy bien con el pie, es que para eso no está de Jong, o sea, es lo que decía ayer en la radio, tú has fichado un coche con unas prestaciones, no esperes que ese coche, ese Seat, te dé las prestaciones de un Ferrari, es que no te lo va a dar, y eso yo no lo espero, o sea, de Jong ya sabemos lo que es, y la gente lo critica, pero es que no, el problema es Koeman y la confianza que le da, obviamente tenemos a muchos jugadores lesionados, Agüero, Ansu Fati, Dembélé, que te aportarían otro dinamismo en la delantera, pero ese dinamismo, los movimientos, el tiki-taki que dice Koeman, el juego de Guardiola, lo que consiste, el purifismo, es en que tú juegas la mayoría de tiempo por el suelo, pero juegas rápido, no juegas lento, pastoso, aburrido, la primera parte de ayer es insufrible, yo que estoy aquí en Kirikistán, en Asia, me levanté a las 2 de la mañana para ver el partido, hace unos días para contra, contra quién, contra Granada, también a la 1, es insufrible, es insufrible ver esos partidos aquí, todo oscuro, con silencio, y que el partido es pum, 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 bueno, hay que cambiar mucho la mentalidad, como digo, Koeman yo creo que no trabaja el sistema ofensivo, o sea, debe trabajar un poquito como defender, no sé qué, pero se nota que la tiene Frenkie de Jong, y está Luke de Jong ahí como en plan, voy a, Memphis también esperándola, quizás viene un poquito a recibirla, pero cuando la recibe, de Jong no hace, la pasa y se mueve, de Jong la pasa y se queda más o menos en la misma situación, faltan esos movimientos, faltan esos desmarques, o sea, cuando decía por ejemplo Des o Mingueza, Mingueza tuvo una vez, de Jong, de Jong sí que a veces tira esos desmarques, pero ese desmarques lo tendría que tirar más Demir ayer, que también para mí bastante flojo Demir, comparado con lo que vimos en la pretemporada, no estamos viendo ese Demir que te aportaba un poco de desborde, bastante desaparecido, no sé si también porque es joven le buscan menos, lo único así destacable para mí fue Gabi, obviamente Ronald Araujo, señores, Araujo, yo ya lo decía la temporada pasada, los que me seguís por aquí, me parece un defensa espectacular, después ya saliendo con el balón le cuesta más, pero bueno, su función de defensa la cumple, o sea, cubre las pérdidas de Piqué, que sale un poco ahí, cubre las suyas, si se le van un poco luego, recupera la posición, o sea, obviamente Araujo, si no se lesiona, es un central, si no le pasa algo tipo un titi o así, es un central que por muchos años, además tiene esa garra uruguaya, nada que decir, Araujo aplaudir y a seguir así, a seguir así, para mí inamovible, pero ya estamos viendo que a veces sale Eric García Piqué, no es indiscutible, lo estamos viendo las últimas, las primeras jornadas, vamos a ver si en esas últimas que se está saliendo, pues ya se queda inamovible, porque para mí es el central, y lo dije antes de empezar la pretemporada, lo podéis ver en mis vídeos, que no se puede tocar, pero bueno, estamos viendo un Busquets insufrible, o sea, un Busquets que falla pases, que no fallaba nunca, o sea, es que tiene una edad ya, ayer por ejemplo, Gabi está haciendo un partidazo, va a entrar Nico, Nico es un jugador así un poco más pivote, ¿por qué lo saca por Gabi, Koeman? ¿Por qué? No entiendo por qué, o sea, no entiendo por qué el jugador Nico, que es de posición de Busquets, vale que sí la experiencia, no sé qué, pero necesitamos marcar, pues saca Busquets, o sea, aquí no lo entendí nada, y no sé, la verdad es que es eso, yo creo que Laporta tiene que cambiar esto, o sea, tiene que cambiar el dinamismo del equipo, la filosofía del equipo, con Koeman no se va a conseguir, se ha hecho tarde, pero mejor hacerlo ahora en septiembre, hay tiempo, queda toda la temporada, aunque Koeman la tire, aunque Koeman haga esas declaraciones, diga que ya no se puede hacer nada, que con este equipo, que no sé qué, perdona, tienes un equipazo, tienes un equipazo, tienes recursos, cuando se te recuperen esos, pues tienes que mejorar, pero con lo que tienes ahora, lo que no puedes demostrar es que no te trabajas el equipo, lo que no puedes demostrar es que no tienes hambre, lo que no puedes es salir a las declaraciones y decir que, bueno, pues que en Champions si hacemos algo es un milagro, y que en la Liga si quedamos arriba, pues ya es mucho, tío, que no es que Atlético-Madrid, Madrid, Sevilla, y esos estén con unas plantillacas, con unos Mbappé, no, no, simplemente son equipos que se están trabajando mejor que tú, pero el nivel de la plantilla es más o menos parecido, sí que puede tener con algunas menos bajas, algunas cosas, obviamente, yo las veo bastante parejas, pero el trabajo de Simeone, no es el trabajo de Koeman, el trabajo que está haciendo Carlo Ancelotti, me está sorprendiendo, pero está siendo mucho mejor de lo que yo esperaba, está consiguiendo, pues, Benzema enchufado, Vinicius enchufado, defendiendo más o menos bien, marcando goles, más movilidad de la que tenía, por ejemplo, con Zidane, no sé si también ayuda, por ejemplo, que no esté jugando tanto cross ahora que está lesionado, y eso que a veces también, pues, ralentiza un poco, pero también es a la vez control y buenos pases, pero bueno, para mí están pasando por encima, el Madrid está líder, para mí, indiscutible, está siendo el mejor, por lo que le he visto jugar, y el Barça tiene que cambiar mucho, y como digo, yo hubiese echado a Koeman, y lo dije, al finalizar la temporada, le hubiese dado las gracias, pero lo que necesita el Barça no es lo que da Koeman, no es lo que da Koeman, tiene que venir Xavi, o sea, hay que convencerle que deje su equipo de Qatar, que lo ha hecho muy bien, darle las gracias a Qatar, he estado muy bien aquí, pero mi equipo me necesita, eso es lo que hay que vender, el equipo necesita ese estilo, necesita volver a creer en que seremos el Barça, en eso, después si jugamos y la fallamos más, y eso no, pero lo que se tiene que ver es que estamos trabajando para algo, porque ahora, en vez de estar subiendo, estamos bajando, o sea, no estamos mejorando, no estamos reestructurando el equipo, estamos aún destruyéndolo más, y eso es lo que no puede ser, estamos en una época mala, se entiende que quizás no se gane la liga, lo que no se entiende es que no se pelee, con esta plantilla que tenemos, y con los jugadores y todo, y no sé, la verdad es que, no sé, o sea, es que miras las estadísticas de ayer, y el Barça acaba con seis disparos, dos a portería, los dos errores esos de Memphis clarísimos, uno en el 91, que solo tiene que, bueno, el portero tapa bien, intenta tirarla por fuera, no la mete ahí, Memphis tiene ahí, para mí que reventar, empeine y boom, arriba, o sea, aquí no te lo tienes que pensar, sí que es lo más fácil, ¿no?, intentar colocarla al palo largo, pero aquí revientas un poquito arriba, y el portero no la para, pero bueno, eso son decisiones, un día las meterá, un día no, la verdad es que en los primeros partidos Memphis metió dos o tres goles que eran difíciles, y ahora ha tenido dos fáciles, y no los ha metido, no estamos teniendo la suerte, también, como os decía, la expulsión de Frenkie de Jong, para mí, no lo es, la primera amarilla ya es un poquito, digamos, como se protege y le da, vale, te lo acepto, porque esto ahora son siempre, pero la segunda amarilla, sí que va al choque, pero primero, llega primero, la toca, toca el balón, y al momento, esconde la pierna, y le roza un poco, o sea, es que no le pone los tacos, sino que le roza con la punta, la punta del otro jugador, obviamente, es una entrada temeraria, pero para mí no es amarilla, sobre todo, viendo después la acción, claro, en directo, sí que lo parece, y aquí entramos otra vez con el problema del VAR, ¿por qué el VAR no puede entrar en estas acciones? El VAR, no, porque es segunda amarilla, si fuese roja directa, sí que entraría, pero qué tontería es esa, si es una final, es una roja, o sea, mírala, entiendo que no pueda volver a mirar la primera amarilla, pero la segunda sí, la segunda hay que mirarla, o sea, la segunda es una acción decisiva, es como si es un penalti, es una acción decisiva, te marca cuando el VAR estaba la segunda parte, hay que decir que mejoró un poco, empezó a atacar bien, cuando estaba mejor, le llega esta expulsión de De Jong, que obviamente es uno de los que pone bastante, aunque no le salgan las cosas, siempre está intentándolo, va un poquito, ahí tendría que haber vigilado, pero es que para mí no es segunda amarilla, ni mucho menos, el VAR no entra, porque no puede, y eso es lo que hay que cambiar, el VAR en esas acciones debería entrar, tendría que poder entrar, otra cosa, y entonces ya nos quejaríamos del árbitro, pero claro, si aquí el VAR no puede entrar, el árbitro yo entiendo que de primeras, y viendo la reacción del jugador y eso, se piensa que con los tacos, le ha dado en el tobillo, le ha pisado, y entonces sí que es doble amarilla, por eso la expulsión es rigurosa, por eso, pero para qué tenemos el VAR, una vez más, pero bueno, eso pues espero que en un futuro, el año que viene ya, porque ya hemos empezado la temporada, se cambie, y en que cualquiera decisión importante, pues se señale, hay que el VAR la revise, y bueno, la verdad es que no quiero enrollarme más, decir que, lo que sí que siempre me ha gustado un poco de Koeman, es que intenta cosas, cambia cosas, en plan alineación, jugadores, pero ya está, o sea, el equipo lo veo cero trabajado, él intenta cambios de sistema, y ya está, pone un jugador o otro, o sea, puso a Gaby, en vez de Sergi Roberto, eso me gustó, pero luego el primer cambio es Sergi Roberto, que no lo hizo mal, no me disgustó, entró como, digamos, extremo derecho, y abrió un poquito más el campo, es que es eso, son cosas básicas, o sea, estás atacando, los jugadores están todo en el medio, tío, abre el campo, abre el campo, intenta, tienes al loop de John, pues intenta poner centros, que se abran, y luego quizás encuentras en la siguiente jugada, porque han visto que estás entrando, los laterales se abrieron un poco, y quizás Memphis encuentra un hueco por el medio, o una interna de Frank y de John, o de Gaby, es que tienes que probar cosas, lo que no puedes es enrocarte en una cosa, el otro día se enrocó en centrar, 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 hoy se enrocó en no centrar, porque el otro día nos criticaron, porque centramos, no tío, dinamismo, o sea, eres entrenador, estás viendo que no funciona el plan A, pues pasa un plan B, y además teniendo ya el loop de John, en el principio, ponle alguna pelota, es que no hubo ningún centro bueno, de los pocos que se intentaron, casi ninguno, bueno, por favor, también los podrían entrenar, no sé, la verdad es que todo muy mal, esperemos que Koeman tenga las horas contadas, quizás cuando suba esto, porque va a tardar mucho, ya lo han echado, ojalá, pero no sé, dejad vuestras opiniones, ya me he enrollado bastante, no quiero ser aquí, a un Mr. Seitan, que se enrolla 30 minutos, y nada, dejad las opiniones, si lo habéis visto hasta aquí al final, decid, visca al Barça siempre, y nada, dejad un buen like, suscribiros al canal, y activad las notificaciones, obviamente, pues seguidme en todas las redes sociales, os podéis hacer miembros, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, visca al Barça, y visca Cataluña, siempre, adiós. ¡Gracias!